estamos en la calle 135 entre 38 y 39 de la ciudad de la plata esto son las cunetas de pablo 2015 si pablo 2015 que hace la propaganda de los cartelitos que vemos en todos lados las publicidades bueno pablo 2015 es pablo obrera el mismo que antes caminaba a las calles de la ciudad y ahora se olvidó de los vecinos el mismo que se olvidó de la gente de las naciones de abril esta zona donde yo vivo hay gente que tuvo hasta un metro ochenta de agua y se olvidó de las calles bueno pero bueno no quieren que se inunden las calles nada y estas son las cunetas en las cunetas las cunetas asilo abierto que podemos observar pablo 2015 hace estas cositas pero ustedes pueden ver las cunetas que tenemos bueno la gente también que tira basura también porque porque el basurero pasa cuando a pablo 2015 se antoja una obra en construcción que hace muchísimo tiempo que no se hace nada y podemos ver montículo de tierra que no se controle pero bueno esto no es nada aquí vemos el cartelito de pablo 2015 es por toda la zona cartelitos por acá cartelitos por allá pero las cunetas allá enfrente podemos ver cunetas no se hace nada acá tenemos otras cunetas las que las podemos observar pero no lo que vemos es cartelito de pablo 2015 por todos lados bueno esto la gente tiene que saber 135 e intercesión calle 38 gente a la hora de votar sepan de votar a la mentira que es pablo 2015 que es pablo obrera o por un cambio arte haga intendente ustedes piensan arte haga intendente o pablo 2015 el mismo que estuvo en el 2 de abril que se olvidó de la gente